DICOTOMÍA INCRUENTA DICOTOMÍA INCRUENTA DICOTOMÍA INCRUENTA De Oliverio Girondo Siempre llega mi mano más tarde que otra mano que se mezcla a la mía y forman una mano. Cuando voy a sentarme advierto que mi cuerpo se sienta en otro cuerpo que acaba de sentarse a donde yo me siento. Y en el preciso instante de entrar en una casa descubro que ya estaba antes de haber llegado. Por eso es muy posible que no asista a mi entierro. Y mientras me rieguen de lugares comunes ya me encuentro en la tumba vestido de esqueleto, postezando los tópicos y los llantos fingidos.